¡Bienvenidos a... ¡Golden Beach High! ¡Nikki y Daisy! Este va a ser el mejor curso de nuestras vidas. Clases nuevas, juegos, el concurso de talentos... ¡Y bailes! Amigos nuevos... ¡Y bailes! ¿Qué? Es que me gustan mucho. Vamos al aula de arte a hacer decoraciones para nuestras taquillas. ¿Os apuntáis? ¡Qué forma más chula de mostrar nuestro estilo y personalidad! Ahora no tengo clase. Voy con vosotras. Vamos a hacer que nuestras taquillas sean únicas. Haremos banderines de colores y pinzas magnéticas para las fotos. ¡Qué buena idea, Kay! Así pondré las fotos que vaya haciendo durante el curso. ¡Genial! Bien, ya veréis qué fácil. Tenéis que coger papeles de colores del tipo que queráis y amontonarlos. Así recortaréis varias banderas a la vez. ¡Qué inteligente! Ahora viene lo divertido. ¡La purpurina! Dibujad los diseños que queráis con pegamento y luego espolvoread la purpurina. Finalmente, pegad con celo los recortes a una cuerda... ¡Y voilà! ¡Qué guay! ¡A que sí! Yo las haré de mi color favorito. Ahora vamos con las pinzas magnéticas. Son muy fáciles de hacer. Tenéis que coger una pinza, pegar un imán en la parte de atrás, decorarla a vuestro gusto y... ¡Ya tenéis vuestra pinza! ¡Qué pasada, Cass! Voy a usarlas para decorar mi taquilla. Creo que va siendo hora de darle un toque personal a nuestro material escolar. Os voy a enseñar una de mis formas favoritas de darle un poco de brillo a los días de clase. Coged un lápiz normal como este, pegamento con un pincel, untadlo por todo el lápiz y cubridlo de purpurina. A mí me gusta hacerlo con varios colores. Podéis usar los colores que queráis. ¡Me encantan! ¡Soy un amante de la purpurina! A mí me gusta expresar mi estilo personal con mi mochila. Tengo varias ideas que podéis usar para decorarlas. Primero, coged pompones de colores, como estos, y pegadlos donde queráis. A mí me gusta ponerlos en línea alrededor de las cremalleras y hacer una especie de franja de colores. O también podéis coger una cinta de encaje como esta y pegarla en el bolsillo delantero. ¡Hala! ¡Qué fácil! ¡Es súper creativo! ¡Inspiración al poder! ¡Qué guay! ¡Sí! Ahora mi taquilla refleja mi estilo a la perfección. ¿Qué os parece si vamos a la Dream House y hacemos una sesión de relajación? Buena idea, Dawn. Sería una buena forma de desestresarnos después del primer día de clase. ¡Pues no sé! ¡Genial! ¡Feliz primer día de clase, chicas! Gracias, Ken. Vamos a la Dream House a relajarnos un poco. ¿Os venís? Hoy no podemos. Tenemos que trabajar en la cafetería. ¿A la próxima? Pues claro, hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! Nick y Daisy y las demás dicen que irán a la Dream House. ¿Queréis que os lleve? ¡Me pido ir de copiloto! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Hola! Que empiece la sesión de relajación. Primero vamos a hacer yoga. Coged una esterilla y colocaos donde queráis. ¡Oh! ¡Bien hecho, chicas! ¡Sí! ¡Qué relajada estoy! Te encantará la segunda parte de nuestra sesión de relajación. ¿Qué tal unas mascarillas y un baño de burbujos? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Qué guay! No quiero que este día acabe. ¡No tiene por qué hacerlo! Hemos traído comida y cosas para la fiesta. ¿Qué tal si rematamos este primer día de clase tan maravilloso con nuestra primera fiesta de pijamas del curso? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!